Así amanecen los precios de algunos productos de la canasta familiar en el municipio de Ocaña. 2.000 pesos, estable. Kilo de habichuela, 2.000 pesos, estable. Kilo de pimentón, 3.000 pesos, estable. Kilo de apio, 4.000 pesos, estable. Kilo de zanahoria, 2.800 pesos, subió. 2.000 pesos, estable. Kilo de arroz, 4.000 pesos, estable. Kilo de azúcar, 3.500 pesos, estable. Kilo de harina de arepas, 3.000 pesos, estable. Kilo de harina de arepa de maíz, 3.500 pesos, subió. Kilo de tomate de árbol, 4.000 pesos, estable. Kilo de guayaba, 3.000 pesos, estable. Canasta de 30 unidades de huevos, 10.500 pesos, estable. Kilo de pollo entero, 7.000 pesos, estable. Pechuga, 10.000 pesos, estable. Kilo de alas de pollo, 3.500 pesos, estable. Kilo de menudencias, 3.500 pesos, estable. Kilo de pernil sin rabadilla, 9.000 pesos, estable. Kilo de queso, 14.000 pesos, estable. Kilo de carne, 16.000 pesos, estable. Leche, 2.000 pesos, estable. Aceite de garrafa, 16.000 pesos, estable. Kilo de frijol rosado, 7.000 pesos, subió. Kilo de frijol de sopa, 7.000 pesos, estable.